Kate y William regresan a sus primeros deberes reales, las reglas de la escuela para los niños reales. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Princesa de Gales. Estoy aquí para mantenerlo actualizado con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Hoy os traemos las siguientes novedades. Primero, el príncipe William y Catherine, el duque y la duquesa de Cambridge, reanudarán sus deberes reales después del retiro de verano de su familia en el castillo de Balmoral con el rey Carlos y la reina Camilla. Su próximo viaje a Francia para la Copa Mundial de Rugby promete un giro único a sus roles reales, ya que animarán a diferentes equipos, añadiendo una rivalidad amistosa a sus funciones. Esta emocionante noticia fue anunciada oficialmente por el Palacio de Kensington, la residencia oficial de la pareja real, a través de sus canales de redes sociales. Es bastante fascinante observar cómo las herramientas de comunicación modernas permiten a la realeza compartir sus actividades directamente con el público. El Palacio de Kensington ha confirmado que la princesa Catalina, en su papel de patrona de la Rugby Football Union, asistirá al partido de la fase de grupos entre Inglaterra y Argentina en el Stade de Marseille el sábado. Mientras tanto, el príncipe William, quien es el patrón de la unión de rugby de Gales, estará en las gradas para ver a Gales competir contra Fiji en el Stade de Bordeao el domingo. Esta pareja amante de los deportes disfruta de una rivalidad alegre y, a menudo, bromea sobre los éxitos de sus respectivos equipos en diversos eventos deportivos. A menudo juegan juntos al tenis en casa y ocasionalmente compiten entre sí en vela y otros deportes durante compromisos oficiales. Un momento memorable fue su regata en las Bahamas durante una gira por el Caribe el año pasado. En la primavera, la participación de la princesa Catalina en la iniciativa Shopping As para el desarrollo de los primeros años resalta la conexión entre los deportes y la salud mental. Su participación en un entrenamiento en un club en Berkshire, Inglaterra, enfatizó la importancia del deporte para promover el bienestar general. Su decisión de viajar a Francia también sugiere que es posible que no tengan la oportunidad de reunirse con el príncipe Harry durante su próximo viaje al Reino Unido el 7 de septiembre. Este hecho se produce semanas después de que el príncipe William, presidente de la asociación de fútbol, decidiera no asistir a la final de la Copa del Mundo entre Inglaterra y España en Australia. Se citaron como razones de su ausencia las preocupaciones sobre el coste del viaje y la huella de carbono. Es reconfortante saber que el príncipe William y la princesa Kate disfrutaron del partido final junto con sus tres hijos en su casa de campo, Anmer Hall. Esto subraya que, a pesar de su estatus real, aprecian los momentos familiares. En 2017, el príncipe Guillermo y la princesa Catalina realizaron su primer viaje oficial a París. Su próxima visita, que se espera que dure dos días, tiene un significado significativo ya que se produce casi 20 años después de la trágica muerte de la princesa Diana en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997. Si bien el príncipe William ha visitado la ciudad desde entonces, esta visita marca su primer compromiso real oficial en París. Durante su visita, la pareja real asistirá a un partido de fútbol, se reunirá con jóvenes líderes franceses y cenará en la residencia del embajador británico en Francia. La decisión de la pareja de asistir a los partidos en Francia se produce tras sus vacaciones de verano con el rey Carlos III y la reina Camilla en el castillo de Balmoral. Esto marca las primeras vacaciones de verano de la familia real en la finca desde el fallecimiento de la reina Isabel hace un año. El castillo de Balmoral ocupa un lugar especial en el corazón de la realeza británica, apreciado por su vasto paisaje que ofrece privacidad para que la familia disfrute de la naturaleza y las actividades de ocio. Con sus extensas hectáreas de campo, varias propiedades y un entorno sereno, Balmoral ofrece un escape ideal para que la familia real se relaje con tranquilos paseos, pícnics, pesca y barbacoas. Mientras el príncipe William y la princesa Catherine abrazan su rivalidad amistosa en la Copa Mundial de Rugby en Francia, continúan desempeñando sus roles como miembros de la familia real mientras saborean momentos familiares y rinden homenaje a su difunta suegra, la princesa Diana, en la ciudad donde perdura su legado. A continuación, el príncipe William y Catherine, el duque y la duquesa de Cambridge, han concluido sus vacaciones de verano y sus tres hijos ahora están de regreso en la Escuela Lambric en Windsor, donde deben cumplir con un conjunto de reglas y políticas. La pareja real inscribió al príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louie en la Escuela Lambric en Windsor en septiembre después de su mudanza del Palacio de Kensington a Adelaide Cottage el verano anterior. Consideraron cuidadosamente varias de las mejores escuelas de la zona antes de decidir que Lambric era la mejor opción para la educación de sus hijos. Lambric School, conocida por su prestigiosa reputación, cuenta con instalaciones de última generación, que incluyen un campo de golf de nueve hoyos, una piscina e incluso una piscina al aire libre granja de animales conocida como The Orchard. Oh, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louie regresan a clases en la Escuela Lambric, ubicada cerca de su residencia en Windsor, Adelaide Cottage. Este es el segundo año que el trío real asistirá a la prestigiosa Escuela Lambric, con un período que costará alrededor de 7000 libras. Mientras regresan a la escuela, los hermanos reales están emocionados de reunirse con sus amigos. Sin embargo, existe una política escolar específica que puede aliviar cualquier preocupación que pueda tener la pareja real, especialmente la princesa Catalina. Tras la inscripción de George y Charlotte en la Escuela Lambric, muchos padres habrían esperado que sus hijos pudieran hacerse amigos de los hermanos reales. Lambric School ha implementado una regla estricta que disuade a los estudiantes de formar mejores amistades para promover la inclusión. La escuela cree que desalentar a los mejores amigos ayuda a los niños a interactuar con una gama más amplia de compañeros. Pero esta política no es la única en Lambric School destinada a crear un entorno inclusivo y de apoyo. El lema de la escuela, sea amable, refleja su compromiso de enseñar a los estudiantes 10 valores espejales. Su firme postura contra el acoso se detalla en una política integral contra el acoso de 21 páginas en su sitio web. La escuela Lambric se dedica a brindar un ambiente de aprendizaje seguro y amigable donde todas las formas de acoso se consideran inaceptables. Este enfoque sentencioso para la prevención del acoso probablemente sea tranquilizador para la princesa Catalina, ya que informó que cambió de escuela durante su infancia debido al acoso. George, Charlotte y Louis también cumplirán con las reglas del uniforme en Lambric School. En verano, a los niños se les permite usar camisas de manga corta con bermudas, mientras que las niñas usan vestidos de cuadros. En invierno, los niños optan por camisas de manga larga a cuadros azules o verdes con pantalones de pan azul marino y un jersey azul marino. Las niñas visten una blusa de cuadros con cuello Peter Pan y una túnica de tartán. Lambric School es un colegio diurno e internado para niños y niñas de 3 a 13 años. Actualmente, los niños de Cambridge son alumnos diurnos. Como muchos padres en todo el país, el duque y la duquesa de Cambridge se están preparando para enviar a sus hijos de regreso a la escuela. Aunque cuentan con la ayuda de su niñera, María Borrallo, se sabe que Kate es muy activa cuando se trata de preparar a sus hijos. Sigue los consejos de crianza que le transmitió su madre, Carol, quien le brindó una educación muy unida y enriquecedora en el pueblo de Berkshire donde creció. Cuando los niños reales regresen a la escuela Lambric, continuarán siguiendo las políticas de la escuela que promueven la inclusión, la amabilidad y un ambiente de aprendizaje seguro, asegurando una experiencia educativa positiva. Finalmente, quiero agradecerles mucho por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Déjanos saber a mí y a todos tus sentimientos comentando tu opinión sobre este video. Soy Princesa de Gales, nos vemos en el próximo video.